El futuro le pertenece a quienes creen en sus sueños. Y el éxito está asegurado para quienes los cumplen. El fracaso más grande es no atreverse a intentar. Si quieres cambiar al mundo, tienes que empezar por cambiarte. Sueña, innova y lucha por lo que eres y quieres llegar a ser. Un emprendedor de oportunidades donde otros ven problemas. Si sueñas que lo puedes hacer, no lo dudes, lánzate y hazlo. Al mundo no lo mueven las máquinas, lo mueven las ideas. Innova, emprende, trabaja y tendremos un gran futuro. Esfuerzate, lucha por el progreso, por el bienestar común. Sé un ejemplo para la juventud, un guía para que sigan tus pasos. Diez provincias, dos comarcas, un país, todos somos Panamá. Concurso Nacional de Oratoria, Meduca, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros. Con el tema Juventud Emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. Este 15 de noviembre a las 7 de la noche. En vivo desde el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapá. En cadena nacional de Radio, Televisión e Internet. Con el tema Juventud Emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. ¡Gracias!